Los pasos para la madre Testigo a mí, me exaltaré En mi vida, al mes, principio y fin Al reto soy, adoraré A Jesús mi Señor, el amor de la gloria de Dios Aunque soy útil a mí, a la gracia de Dios Que yo agradaré, a aquel que en los amores Testigo fiel, me exaltaré En la que es, principio y fin Al reto soy, adoraré A Jesús mi Señor, el amor de la gloria de Dios A Jesús mi Señor, el amor de la gloria de Dios A Jesús mi amor de la gloria de Dios A Jesús mi Señor, el amor de la gloria de Dios Siempre, siempre, me cantaré. Siempre, me salvaré. ¡Alguna! ¡Otrichemos! ¡A Jesús nos dio! ¡A Jesús nos dio! ¡Aleluya, estén las muertes! ¡Azuliera! ¡Azuliera! ¡Alguna! ¡Oye, Señor! ¡Vamos! ¡Aleluya! ¡Oye, Señor!